Hey, buenas a todos, aquí WillyRez comentando y estamos con Apocalipsis Minecraft, episodio número 2 Madre mía Oye, tío, ¿por qué tienes gorro de navidad? Yo no tengo ¿Eh? ¿Yo? Pues porque soy el más chulo de la zona He estado, he estado, Willy, he estado a punto de estrenar tu muerte No, tío, o sea, no Me ha faltado, me ha faltado un kick ¡UH! Hombre, son semillas de... voy a ver para qué es De Giza, esta, no me voy a poner para nada Mira esto, Willy, ¿y esto qué es? Eh, que no, que pican a las avispas Aquí hay abejas, tío No, que no, que no, que no es un pan de abejas Sí, quita Willy, ¿es dónde es la abeja? ¿Vegetra? Bueno, yo no quiero estar ahí cuando exploten las abejas ¡Uh, no! ¡Me matan, me matan! No, pero a ver, había que romper eso con una red Y entonces se salen abejas, pero si las rompes con la mano, no Y luego cuesta un montón encontrarlas Pues aquí hay otra ¿Dónde? Pero, tranquilo, hazte lo interesante ¡Uy, lo que he estado! ¡Madre mía! Cuesta un montón de encontrarla ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Me matan al jabalí!